La fecha en el clásico de la quinta región, el local Santiago Wanderers, en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, no pudo frente a Everton. Victoria del cuadro Viñamarino por 1 a 0 a los 72 minutos de partido, Echeverría para el equipo visitante. Victoria entonces de Everton sobre Santiago Wanderers, ahí en el estadio Elías Figueroa. Wanderers momentáneamente en el séptimo lugar con 12 puntos, Everton, esperando lo que ocurre en un reto más con Audax, está en el penúltimo lugar con 9 unidades. Escuchemos reacciones luego de este partido. Esto es muy bueno y ojalá que podamos sostenerlo y obviamente seguir como vamos para adelante siendo ofensivos. Llevamos tres partidos donde no nos meten goles. Esto también es bueno y ahí es como que también el jugador se va alimentando de esto y se van agrandando. No hay excusa si se notan jugadores que no están en el ritmo que tiene que estar. Solamente hicieron ellos el primer gol y creo que hay que dejarlo por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!